La Corte Suprema de Justicia dejó sin piso el fallo de la justicia penal militar que favorecía a dos policías oficiales retirados implicados en el masacre de Caloto, en Caloto, Cauca, en hechos ocurridos en 1991. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la preclusión con la que la justicia penal militar había favorecido a dos oficiales de la policía presuntamente involucrados en la masacre de Caloto en diciembre de 1991 y envió el expediente a los juzgados ordinarios competentes de Cali para que continúe el proceso contra los implicados. Dejar sin efecto el auto del 21 de enero del 97, por cuyo medio el juzgado de primera instancia de inspección general de la Policía Nacional se declaró competente y promovió colisión positiva de competencias ante la jurisdicción ordinaria y especialmente las que se pronunciaron frente a la petición de la cesación de procedimiento de 2 de febrero y 26 de julio del 99 del juez de primera instancia y del Tribunal Superior Militar en su orden. Se trata del general del retiro Fabio Alejandro Castañeda Mateus y del entonces mayor Jorge Enrique Durán, quienes serían procesados nuevamente por los delitos de homicidio en concurso homogéneo y heterogéneo, con homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno. Contra los uniformados en retiro el pasado 4 de agosto, el Consejo de Estado lo señaló como responsables de la masacre. Ahora el expediente será reabierto y será un tribunal de Cali quien determine su responsabilidad tal y como lo hizo el Consejo de Estado. Vamos a la ciudad de Neiva porque en las últimas horas dos motociclistas lanzaron una granada a un local comercial. Los detalles de este atentado, presuntamente realizado con extorsiones, los tiene nuestro corresponsal Mauricio Pascuas. Mauricio, buenos días y adelante con la información. Así es, muy buenos días, pues continúan los hechos de terrorismo en la ciudad de Neiva. En esta oportunidad, la víctima fue una ferretería del microcentro de la ciudad, donde individuos colocaron una carga explosiva que afectó seriamente esta localidad. Para eso me encuentro con Carlos Alberto Polanco, del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. Resultados, ustedes están estudiando los destrozos de esta onda explosiva. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, sí señor, pasada la una de la mañana recibimos una llamada indicándonos que había una explosión y esta acompañaba, acompañada de un incendio, al cual fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, dejando unas pérdidas aproximadas, según el reporte de los propietarios, por un valor de 600 millones de pesos y con un salvamento de las viviendas y negocios aledañas, más o menos de unos 5 mil millones de pesos que están alrededor de otros centros comerciales. ¿Qué labores se encuentran haciendo ustedes en este momento? En este momento estamos realizando el censo de las personas que subieron afectaciones para que hagan las respectivas reclamaciones y haciendo de parte del Cuerpo de Bomberos la respectiva investigación por cuenta del sargento Bernal para ver qué elementos se utilizaron allí en esta situación que se presentó. Bueno, Carlos Alberto, muchas gracias. Con mucho gusto. Esta pues es toda la información desde la ciudad de Neiva. Las autoridades de policía acabaron de anunciar la captura de dos individuos que presuntamente serán los responsables de colocar esta carga explosiva en esta ferretería del microcentro de Neiva. Esta es toda la información. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenos días. Gracias, Mauricio. Desde Neiva y en Noticias del Mundo, un informe de la ONU sobre el conflicto en Siria revela que va a más de 190 mil muertos desde que comenzó la guerra en ese país. La mayoría de los fallecidos son civiles. Luego de tres años de guerra, la ONU revela que el número de muertos en Siria asciende a los 191 mil 369. El número total del informe se considera como un número mínimo de asesinato entre marzo 2011 y abril de 2014, debido a que muchas de las víctimas les hacía falta elementos de verificación, por lo que nunca fueron documentadas. El informe aclara que no incluye a las víctimas de los últimos meses y el número de muertos establecidos en este documento duplica el de hace un año, lo que muestra que el conflicto no da muestras de declive. Además, el folio revela que de las víctimas al menos 8.803 eran niños, de los cuales 2.115 tenían menos de 10 años, cifras que también pueden ser mayores debido a la falta de documentación.